¡Bienvenidos a Tunar con Cabo Ramos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, cómo están? Bienvenidos a Tunar. Muchas gracias, ¿cómo ustedes están? ¡Nic Michelle! ¿Cómo están, patina hermosa? Hoy tenemos a Nicole Signano aquí en... Además, tendremos a Sebastián Dante y además también Regina Pavón de la serie. ¡Bienvenidos a la nueva serie! ¡Ove 7! ¡Bienvenida! ¡Súper de color rojo! ¡Venimos a Cari! ¡A Cari Vescuaro! ¡Ya vamos, Cari! Yo le quiero invitar un chile al buen Jimmy Boy. Saluda al chile. Saluda al chile. Saluda a mi chile. ¡Espérense al ratito! ¡Vamos empezando! ¡Es de tu tamaño! ¡Eres para mí! ¡Eres para ti! ¡Se van a poner pelitos! ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! ¡Muchas gracias a C&A que me mandó! ¡Mira mi look! ¡Súper patrio! ¡Ay! 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 Se preguntarán, ¿de dónde sacó ese suéter el Jimmy Boy que dice, muy chido tu cotorreo? ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ay! ¡También es de C&A! ¡Ex hijo 1! Oye, estaba en Parque Delta y lo de seguridad lo venían correteando. ¡No, no, no! ¡Todo bien con él! ¡Todo bien con él! Lo tuvimos que sacar del tambo. Hoy tendremos boletos para Bitcoin, esta convención tan importante de creadores de contenido que es internacional. La convención más grande de Latinoamérica. Así es. Es por primera vez que se hace en México, así que tendremos dos pases dobles. ¿Pero de qué pases? ¿A qué pases por qué? La entrada, la entrada. Dos pases dobles. Atentos porque son varios días, así que chequen bien cuando los contactemos a ver cómo nos organizamos. Ya estamos a horas, a horas de grito. Ya es el cumpleaños de México y también va a ser mi cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? El 18 de septiembre. O sea, ya el 19 no me busquen, por favor. Yo sí me acuerdo cumpleaños atrasados que llevaste hasta Mariachic. Sí, no, yo le ponía todo. Ya nació a mis hijos y ya no me alcanza. No, pero bueno. Y bueno, hay mucha gente que estamos celebrando todo el mes, celebrando todo el mes. Hay mucha gente que celebra, estoy choco, celebra como tres meses. Celebra como se debe, ¿verdad, Tommy? Sí, bueno. Ay, tú tienes cara de que llevas festejando, no sé, todo el año el grito de independencia, ¿no? Llegaron calentando motores. Y si, el 25. El 28. Cinco años deteniendo líquidos, ¿no? Ah, con gota en un pie. ¡Viva México! ¡Viva! Ya huele a pozole, tequila y discusiones familiares. ¡Mmm, qué rico, ¿no? Plitos de la herencia. Aquí no le emociona ver todo lo que pasa en el 15, desde, no sé, los carritos que tienen un chorro de banderas, ¿no? Todo el mundo le pone banderas como si fuera la ONU. ¡Vámonos, ¿no? Como porque... Desde ahí hasta ver cómo adornan toda la ciudad con mis impuestos. Yo nada más espero este mes para poder ver si quedó bien el meme de Jimán, que es igualito al juez Hidalgo. Oye, sí. Pero, ¿qué tal? Tengo una nueva idea. Apostemos un poco de intercambio cultural, ¿les parece, no? O sea, ahora, yo me pregunto, ¿cómo sería si tuviéramos invitados, no? Para dar el grito. O sea, que digas, ¿no? Con ustedes, aquí, en la Plaza del Zócalo. O invitados de otros países. Con ustedes, aquí, en la Plaza del Zócalo, para dar el grito, ¡Maluma! Y se parte así, se abre el balcón, ¿no? Jale Maluma. A ver, ¿quién mal? En lugar de dar el grito, dice... Y el grito, baby, ¿no? Baby, ¡ah! Y cuando jale la cuerda de la campana, suena un... Porque es urbano, ¿no? Es urbano, ¿no? O sea, sería una variante, sería una variante de siempre, ¿no? Y para el quinto año, ya estamos bien emocionados, ¿no? O sea, oye, ¿quién va a dar el grito este año? ¿Quién va a dar el grito este año, güey? Dicen que va a ser el holograma de Cerati. ¡Ah! Dicen que va a ser el holograma de Selena. ¡Ah! ¿No? Dicen que va a ser la de Jenny Rivera. ¡Ah! Pero van a ser varios. ¡Ah! ¿Te faltó Tupac? Que un quince llegue a dar el grito, no sé, Pitbull, ¿no? ¿Te imaginas? Para que se paren el zócalo, el zócalo lleno. O sea, todas las cámaras apuntando a él. Se prende el reflector, se abre la cortina y sale Don Pitbull en cosplay del cura y dale. ¡Ah! En fin, la pelona ya la tiene. Y se abre y dice así de... ¡Dale! ¡Ah! Y todos en la plancha, ¡vivas! ¡Se la rifó, güey! ¡Se la rifó, güey! Y aquí viene quién va a estar el próximo año, güey. ¿Quién va a venir? La gente vendiendo playeras de Pitbull, fotos, gomichelas tricolor. Oye, todo un evento, todo un evento internacional, ¿no? Intercambio cultural. Bueno, los artistas también hacen su grito de independencia. Y también se vuelven solistas, como, por ejemplo... ¡Bien! ¡Beyonce! ¡Beyonce se independizó! Y le fue mucho mejor que con las de Steve Shire. Como, no, no. Otro, Justin Timberlake. Igualito. Justin Timberlake de Juan Sink. ¿Y qué? Se puso hasta a actuar. Le fue mucho mejor, ¿no? Otro. ¡Harry Styles! No empezó así solo, ¿eh, niña? No, 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 no. Él cantaba con otros cuatro que nadie pelaba. Y de hecho, él ni destacaba tampoco, ¿no? Se llamaban CD9, ¿no? Sí, sí. No, era... One Direction. One Direction. Y se empezó... Atomic se es cierta. Se empezó a robar los estilos y el outfit de Juanga, los ovnis de Juanga, y empezó a destacar, por ejemplo. Mira, está primero. Mira, igualito. Es igualito. ¿Por qué? El mismo diseñador. Oye, gran inspiración. Robándole a Juanga. Siguiente, por favor. Mira, ahí está la otra foto. Es igualito. Ahí está. El mismo diseño. Que no te lo creo, tío. La misma diseña. Hombre. La tela. La tela y su corte. Increíble. Nada más que él dice... Querida. Ah, de verdad. Todo lo que quieras de usted. Bueno, es increíble. Así que vamos con el hashtag del día de hoy, con los tweets de los famosos. A ver. que es el grito que tenemos. Hashtag el grito. El grito que da la gente cuando me ve. ¿Quién? Esto lo mandó... Gomita. Ay, amor. Mi amor. Chiste viejo. Ahí va el señor malvavisco. Ah, no. El grito al taparme los tatuajes de la cara con láser. No. Esto lo mandó... Arroba Nodal. Que dicen que sean de verdad que se los tuvo que tapar. Dicen, ¿no? Pero dicen que no. Hashtag el grito que dieron cuando vieron mi nuevo look. ¿Cuál? Esto lo mandó... Belli, 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 mi amor, mi amor. Es un look de pelo rosa, ¿eh? Es que su pelo... Todo alienígena, exactamente. Ay, pero a mí no me desagrada. ¿No? Se ve chula. Sí, es que soy mosa. Pero el grito queda de... ¡Ay! ¡Qué emoción! Mejor vámonos con la batalla tunaitera. ¡Déjate! Ahí están. ¡Qué! Están discutiendo en la batalla tunaitera. Day 6 con Event Update en contra de... Blackpink con Ink Venom. Muy buena elección, ¿eh? Me quedo con el Girl Power el día de hoy. Oye, Manu. Definitivamente. Tú muy bien, ¿eh? Muy buena elección, Manu. Muy buena elección. Un aplauso, Manu. Un aplauso. Te amamos, Manu. Bueno, arroba tunaito oficial a votar en las stories. Y el que tenga menor puntaje, pues no va a salir al aire. Pues no. Pero el otro sí, el otro sí. Se cuenta solo. Bienvenido. Bienvenido. Oigan, nuestra siguiente invitada, o sea, fue una recomendación de tres amigas, o cuatro amigas que tengo, de solo ellas. Dijeron, es que tenía que venir a tunaito. Ah, por favor. No, dije... Tiene que cantar. Tiene que cantar, por favor. Y dije, ¿cómo no? Con ustedes. Acá, en tunaito, ¡Nicol Sidiago! ¡No! 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 Come on. Sí. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No le gustaste, no le gustaste la cosa! Muy bien. Gracias por tenerte. Sí que pásame el sombrero, para que no se quede de onda. ¿Me lo pongo? Se nos desintegró un conductor. Se va muy bien, muy bien por el blanco y el negro. Pero bueno, ahí está. Oye, ¿cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado de tenerte, porque en verdad las soledades me han hablado muy bien de ti. ¿Cómo la pasaste esa vez que viniste con la chica? Muy bien, muy bien. La verdad es que México me está tratando muy bonito. Estoy muy contenta. Es que así somos. Es puro chisme, la neta. Son los máximos, son cariñosos, amorosos, el público es divino. ¿Y ya tienes planes para el Día de Vito esta noche? Fíjate que de repente me voy a Puebla. Ah, muy bien, dijiste yo agarro, me voy para allá. Un chile en hogar, unas chalupas con mole. O el mole poblano. Las semitas. Las semitas son buenas también. ¿Cuál es tu situación migratoria acá en la ciudad? ¿Cuál es tu situación acá en México? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo es la cuestión de tu vida mexicana? Estoy entre Los Ángeles y México. Soy peruana, para los que no me conocen, de Lima, Perú. Arriba. Y me vine aquí a México el año pasado. Soy intermitente entre Los Ángeles y México. Ya me fui de Perú hace ya nueve años. ¿Un rato? Sí, un ratito ya. Y nada, estoy entre Los Ángeles y México. Pero ahora México está. Una duda muy fuerte de Perú. O sea, ¿qué lleva la leche de tigre? ¡Ay, güey! Ese es un proceso interesante. Gran pregunta. Gran pregunta. No, mira, se llama leche de tigre porque tiene este color lechoso. Consistencia, ¿no? El color más que nada. Porque agarran partes restantes del pescado, que es el pescuezo, órganos, cuando lo despellejan. Ajá, lo que sobró. Lo que sobró y lo licúan. Ok. Junto con el limón. En Perú no le decimos cilantro, decimos culantro. Ah, mira, culantro. Acá también le decimos culantro a veces. ¡Ay, qué buen culantro! ¡Qué buen culantro! ¡Qué buen culantro! ¡Qué buen culantro y perejil! ¡Es una convención de Monelos! Y nada, luego lo licúan y por eso tiene esa consistencia como lechosa. Ah, muy bien. Y yo soy muy fan, soy muy fan. Yo también, la verdad. Yo soy muy fan de la leche de tigre. ¿Tú de qué eres fan, fan, fan de México? Aparte de su comida. La gente definitivamente, su música. Más que nada, como... Siento que la gente es espectacular. Justo venía hablando con alguien de mi equipo ahorita en el auto y decía... Ustedes tienen algo muy, muy especial. Son muy cálidos. Son muy... Y son muy... Así que... De que es suelto, ¿sabes? Con todo. Son muy... No se quedan nada. No se quedan nada. Son súper pasionales. Cuando he tenido la oportunidad de tocar aquí, el público es... ¿Querrero? Sí, con toda. No tienen miedo de nada. ¡Qué chido! Bueno, cuéntanos acerca de la colaboración con Sofía Reyes, que es corazón frío. Gran amiga ya de distancia, ¿no? O sea... Y aparte ya, o sea, sí, aquí en México son desinhibidos en Monterrey. ¡Eso! Sí, la Sofía y yo venimos trabajando juntas hace un tiempito ya. Escribimos un, dos, tres juntas. Es una canción que tiene ya con Jason Derulo y de La Ghetto. En su último disco, Mal de Amores, escribimos juntas una canción que se llama Casualidad. Entonces ya tenemos... Tú eres la de... Esa no es casualidad que estén, estamos sacando, que lo vemos, luchamos, a ver, nos encontramos... Soy yo. Oye, déjala, mira. Desde que estén acá en cámara. Y yo tenía una duda, exactamente, de otra canción. Si te doy un beso, ya estás a mis pies, de un, dos, tres. Esa frase es tuya, exactamente esa frase. ¿Dónde nació? ¿A quién estuviste? ¿A los pies? ¿De quién? ¿Por qué beso? ¿Y qué exnovio? Fíjate que no vale la pena decir su nombre hoy en día, vayar. No vale la pena, pero sí, estuvimos en el estudio, esa canción la escribimos en el 2016. Ricky Montaner, John Leone, que es un gran productor, Sofía y yo, en Los Ángeles. ¡Qué bonito! Y ya, un buen, en el 2016, en el 2018 salió y la amistad con Sofía, la verdad es que siguió durante los años y ahora haber podido sacar esta canción, Corazón Frío, que vengo a promocionar, pues ha sido una felicidad enorme porque pues realmente Sofía es gran amiga y poder haber hecho algo para nuestros proyectos ha sido muy bonito. Y Corazón Frío nació en el 2019, hace tres años la tengo ahí guardada, entonces ya es de ustedes para que... Pero creo que lo padre de producir es que, o sea, de alguna manera dejas como la esencia y ya ahorita que, no sé, que dicen las canciones y que son tuyas y que a lo mejor la gente no conoce esa parte, ya ahorita yo hago como el click y digo, o sea, tiene toda tu esencia. Sí, y trabajar con Sofía es un deleite, la verdad, y casualidad esta canción que tiene con Pedro Acapó es acá el chisme, es la historia, es la historia... Me encanta el chisme. Es la historia de... Hasta los ojos te brillaron. Sí, sí, sí. Es la historia de mi novia, es tipo, nos reencontramos hace un tiempito atrás en pandemia y trato un poquito de eso, ¿no? De que no es casualidad que estemos aquí, que no lo aprovechamos, hay que olvidarnos de lo que esté pasando y... Que fluya, ¿no? Que fluya, disfrutar, disfrutar el momento. Como debe de ser. Oye, y hablando también de Corazón Frío, el video, que está muy chido, ¿ya estás lista para armar una tienda de raspados acá en México? ¿Verdad? Sí, o sea, porque... En Perú le decimos raspadillas. ¿Raspadillas? 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 Sí, acá también decimos raspadillas, otras cosas. ¿No? Puro albur. Puro albur. Puro albur. Oye, ya viste quién es el alburero, ¿no? Sí, pero todos los mexicanos, ¿sabes? No, no. Todos los mexicanos. Todos los mexicanos. Y más en estas fechas. A mí, ¿sabes cuál me hicieron? En Perú sí hay. A mí me hicieron la del queso badón. ¡Ay, no! ¿En Perú no había sido en ese sentido? Sí, pero acá son expertos. También el... Ya me veías a mí pidiendo... El vaditas, el caso. El vaditas, vadillas. Ya me veías a mí en el restaurante pidiendo, señorita, ¿me trae una orden de queso badón? No. No, todo mal. El raspadito de... Claro que sí, señorita. ¿En dónde? El raspadito. Por favor. Nos entendemos. No, pero chequen por favor el video. En verdad está muy chido porque se ve la complicidad de ustedes jugando con el frío, ¿no? Sí, básicamente somos nosotras destrozando la casa de nuestros exes que ahora viven juntos. Y sí está muy divertido. Lo grabamos aquí en Ciudad de México por El Pedregal. Estuvo muy cool. Y lo que dices, ¿no? Creo que se nota la amistad que hay en verdad en la vida. La conexión. Sí, por supuesto. Entre Sofía y yo que era lo que más quería, ¿no? Que se traduciera eso en pantalla y también al escuchar la canción. Y que tiene historia porque no es la primera canción que hacen juntas, ¿ok? Vámonos con esto que es el Hola Paul. Muy bien. Con el corazón frío, ¿eh? Tienes que contestar, ¿eh? Directa. Con el corazón frío. ¿En qué cama me pongo el mood de corazón frío? Ya. Ok. ¿A qué edad diste tu primer beso de amor? 12. Entramos, ¿no? Era una fiesta de Halloween. Muy bien. ¿Y de qué ibas a su asada? De nada. Ay, no. De nada de vampira para chupar la sangre. No, no. Y para atacar. Atacar. Qué bien. Bien, a los 12, ¿eh? A los 12, sí. Sí, yo también recuerdo mi primer beso. Pero estuvo como súper babosa la situación. ¡Ay! Sí, no. Pero que te pasaba la lengua por todo acá, ¿no? Y la nariz también. Sí. Se llamaba Bruno. Ay, Bruno. Pero, ¿sabes qué? No se habla de Bruno. No. Ok. Siguiente. Hoy en día... Con el corazón frío, la tienes que cansar, ¿eh? Hoy en día, ¿cuál es tu peor defecto? La neta. Me tomo las cosas un poco personal. No. Todo mal. Pero estoy en terapia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ya lo estoy trabajando. Ya lo estoy trabajando. Sí, me tomo las cosas un poco personal. Pero bien. Pero soy consciente. Bueno, por lo menos el primer paso es aceptar. Exacto. Como el alcoholismo, ¿no? Exacto. No tomen, no tomen. Y si no, mira cómo terminas como Jimmy, por favor. Cuidado, ¿eh? Con derivados de la canal. Me encantó tocarlo. Sí. Por eso. Exactamente por eso. Vamos con la siguiente. Con el corazón frío. Entre nosotros. Entre tú y yo. Entre el equipo de Turnite y Nicole. Dinos, ¿qué apodo tienes? Me dicen China. Ah. ¿Por qué? Mi familia me dice China desde que soy muy chiquita. Ah. Y... ¿Por los ojitos? ¿Algo en especial? Ajá. Ok. Porque cuando me despertaba amanecía con los ojitos súper chiquitos. Entonces, mi papá me decía China, China. Y un día un amigo mío escuchó y ya todo el mundo me dice China. ¿Y ya en el medio también te dicen China o no? Mi manager me dice China. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A vosotros me pueden decir China. Como. ¡Eh, es la China! Es como la humedad y ese apodo, se va atrepando, ¿no? Nicole, la China es Iñago. Ok. Me gusta. Bueno, una peli. Soy china, soy chinísima. Aparte. Soy muy china. Muy bien. Muy bien. Ah, ¿sí? Y tú estás estiradísima. Relamida. Última pregunta con el corazón frío. Acá, entre el equipo de Kondite y Nicole, ¿cuál es tu talento oculto? Puedo tocarme la nariz con la lengua. Qué raro, porque normalmente es la lengua la que toca la nariz. Puedo tocarme la nariz con la lengua. A ver, a ver. Está bien. O sea, puedo hacer como Steve, que se mete la lengua la nariz. Ay, qué emocionante. A ver, un cerradito, un cerradito. A ver, ahí va. A ver. ¿Cuál es mi perfil? Ahí sí. Ah, está. Guau. Ay, no. ¿Y entra y entra? Entra, pero es necesario o no. Oye, entro. Sí, ya vimos que llega, de que llega, llega. Dice que tienes que hacer una prueba del COVID también. Nicole se queda porque prometió cantar en vivo acá en Tonight. Así que no te vayas. Es momento de ir a un corte y ya regresamos. Y más adelante te digo cómo ganar los boletos para Bitcoin. No te vayas. Seguimos acá en Tonight y esta vez les traemos algo que los va a emocionar mucho y que va a poner a trabajar todas sus conexiones cerebrales. Un reto en donde el conocimiento y la velocidad lo son todo para poder llegar a ser ganadores. Así es. Maru-chan, trae para todos ustedes nada más y nada menos que el Escape Room del Saber. Un aplauso. Muy bien. Está genial. Está genial. Un reto en el que no solamente vas a probar cuánto sabes, sino que también podrás ganar más de 800 pesos semanales por un año entero. Está genial, ¿eh? Todos los que son estudiantes de preparatoria o universidad pueden participar. Solamente tienen que entrar a la página e inscribirse. Así de fácil. No pierdas más el tiempo y participa ya por ese dinero y por ese saber. ¡Suscríbete al canal! Y si no, ojalá, ojalá, ojalá. Decirte. ¿No le vamos a caer bien a todo el mundo? Y no pasa nada. Contarte. Y me dio un beso. Y fue el mejor beso de mi vida. ¡Ay, perreo! ¡Suscríbete al canal! Solo ellas. Martes 3 de la tarde. Por Exo TV. Oigan, ya se acerca la gran fecha de Bitcoin. ¡Ahora sí! Es el gran lugar donde se reúnen los mejores influencers, los mejores creadores de contenido para dar estos meet and greets, para dar conferencias, para darte los mejores consejos. La convención más grande en Latinoamérica se va a llevar a cabo aquí en Ciudad de México. ¡Vamos, boletos! Tenemos dos pases dobles. Está bien chido el track de talento, pero también está el track de industria, donde está, no sé, el CEO de TikTok, de Facebook y te empiezan a contar cómo está la industria digital. Así que es una gran oportunidad. Ahí está. Del 23 al 25 de septiembre, tienes que ir directamente a arrobatonightoficial. Ahí está la fotito que ya te dijimos y el siguiente paso es darle follow a arroba gaburramosoficial, que es el mío, arroba danikmichel y arrobatonightoficial. Ese es el segundo paso y más adelante, el tercer paso para que te vayas a vivir con dos pases dobles, bien chidos. Así que... Capaz que sale otro más, así que se ponga. ¡Ah, lo va a pagar ella! ¡Ah, ya lo dijo! ¡Lo va a pagar! ¡Me dijeron, te dijeron, posiblemente! ¡Verdad, posiblemente! Estamos llenos de amor a México y es por eso que queremos recibir a ellos que son parte de esta serie tan importante en la historia musical de México y para el mundo. Con ustedes, Regina Pavoni, Sebastián Dante. ¡Eh, eh, eh! Pónganse conmigo. Inventando saludos y todo, ¿no? ¡Cama! ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengo aquí un jarrito, no sé si chupes o no chupes. ¿Tiene alcohol? Claro. Jamaica. Tiene Jamaica con mezcal. Híjole. ¿Te interesa? ¿No? ¿Te interesa? Perfecto. Yo tampoco. Oigan, bienvenidos. Ha sido una semana muy importante, ¿no? ¿Cómo nos cuenta su corazoncito y la vibra y la emoción? ¿Cómo lo han vivido estos días para la serie de El Rey? Pues, la verdad, yo estaba muy nerviosa ayer porque casi no llegó a la premiere. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué chava? Y, pues, nada, la verdad es que sí fue un proyecto bien padre. Hicimos con tus amigos. Y ayer nos juntamos todos. Yo ya no fui a la fiesta porque se perdieron y no me invitaron. Ah, huapte. O sea, él sí ha sacado aquí los celos de trapito, ¿verdad? Están evidenciando, básicamente. Con razón el olor. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. ¿Y su huapte entonces? Un poquito, sí. Sí, muy bien, a gusto. ¿Con Jaime Camilo o el señor Camilo se fue a su casa? El señor Camilo es un caballero, se fue a dormir temprano, tiene que... Es un papá. Pero sí fue. Se quedó una chaviza. Se quedó una chaviza loca, pero Jaime es súper chido, sí, también cotorrea. Oigan, nos cuentan un poquito sus personajes, o sea, ¿qué desempeñan dentro de la serie también para conocer más? ¿Para tu cuca? Bueno, yo interpreto a Cuca, que es la esposa de Vicente Fernández. Doña Cuquita. Doña Cuquita, claro. Doña Cuquita Vaca. Y la interpreto de los 17, los 25 años más o menos, que son la época de los 60, la historia. Y me tocó hacerlo al lado de este hombre que, de verdad, o sea, se van a enamorar de cómo hizo este personaje. Lo hizo muy bien. Y cantas cañón. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues a mí me tocó ser Vicente en su etapa de 20 años y pues es un proceso en el que Vicente va abriéndose camino como cantante, va creciendo en la industria, pero también va formando una familia con Cuquita. Claro. Meses y meses de trabajo con esta mujer que admiro y que le ha aprendido un montón de cosas. ¡Guau! Oye, ¿ahorita ya te parece más a Alex Fernández? Sí, porque ya es más Sebastián Dante contemporáneo. Ya verás la serie, la caracterización. ¿Pero a qué se parece? Es muy parecido a Alex Fernández. A Alex Fernández. A Alex Fernández, pero al nieto, es muy parecido. A Alex Fernández. Sí, al hijo de Alejandro, al hijo del potrío, que también cante todo eso. Ya te lo encontraste, han podido compartir con la familia directamente. No hemos podido tener mucho contacto con la familia porque cuando empezamos a filmar, Vicente ya estaba dedicado a esa luz. Sí. Entonces, la familia estaba completamente abocada, lógicamente, con el señor. Y pues nada, nos tocó un poco navegar solos por esta vereda, pero también lo conocimos mucho. Al final, ponernos en los zapatos de Cuca de Vicente te hace conocer a esas personas de una forma súper íntima. Sí, además siento que, o sea, nos tocó interpretar a Vicente en la época donde pasaron de ser adultos, más bien de ser adolescentes casi adultos a adultos jóvenes ya con responsabilidades, porque a los 20 ya estabas casado, tenías hijos. Claro. ¿Sabes? O sea, como que te volvías adulto de un día para otro después de que te casabas. O sea, era como un cambio muy radical. Y todo este proceso de estar en la pobreza más extrema de no tener para poder pagarle las medicinas a la pobreza de su mamá, hasta empezar a tener ya un nombre en la industria de la música, ¿no? Entonces, creo que nos tocó una etapa bien bonita y creo que logramos conectar con la esencia de lo que realmente pasó en su historia. Qué chido, qué buena onda. ¿Y qué fue lo que les dejó cada personaje? O sea, personalmente a ti, Regina, y a ti, Sebastián. Dale, dale. ¿Yo? Oh, ya como Vicente, aparte ya. Dale, 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 dale. Dale, coqueta. Güey, sí nos pasó, creo que durante, como todo el rato que estuvimos haciendo la serie, sí hablábamos un poco así. Muy cabrón y nos mimetizábamos como matrimonio ya, sí. Años 60, matrimonio heteronormano. Nos hablábamos mucho y poco. Bien, porque es la época, ¿no? Sí, es la época. Está bien, es la época. No, no está bien, no quiere decir que está bien, pero en esa época sí era. Sí, justo en acentos, así de pronto a mí me decían, ¿de dónde eres yo? De la Ciudad de México, ¿de qué me hablas? Pero, por ejemplo, yo creo que los retos más grandes para mí, yo creo que igual, bueno, tú cantaste aparte, ¿no? Pero el hecho que fuera época creo que fue algo que me dejó como un recuerdo muy bonito porque tenía muchas ganas de hacer algo de época, de hacer una serie biográfica. Claro. Y, pues, también interpretar como un personaje tan importante, hablando de nuestro país, ¿no? Está, la verdad, que es... La dinastía. La dinastía, ¿no? ¿Tú, mijo? ¿Qué te marcó el personaje? O sea, más allá como de todos los retos, los gestos... Estás hablando como Julio César. En realidad nunca lo quisimos imitar, o sea, construimos un Vicente como entre los cuatro actores que lo representamos, que fuera unívoco, que tuviera una línea y que sí replicara la esencia de lo que fue Vicente. Una persona que se aferró, que luchó por sus sueños y los cumplió. Y creo que es eso, o sea, lo que preguntas, yo me llevo ese aprendizaje de Vicente de luchar y seguir persistiendo y navegando en esta marea de lactación para conseguir mis sueños. Y me llevo la hebilla del vestuario que está buenísima. La hebilla, trae ya caballos en la camisa, ¿no? Oigan, hay que ver la serie, por favor, El Rey. Está en las plataformas Netflix, ¿cierto? Por ahora. Sí. Se abre a la tele abierta próximamente. Así que, pues, hay que disfrutarla y reconocer también todo el power que tiene esta familia y que nos dejó también como escrito en el ADN del mexicano. Sí, la verdad creo que es una historia de justo, como de éxito por el hecho de persistir a lo que quieres, enfocarte y que te demuestra que si quieres hacer algo, no importa en dónde te encuentres y crees que estás muy lejos de la meta, si le friegas y persistes, puedes llegar. Y creo que es, como que es muy reconfortante más pensando en todo lo que está pasando ahorita en el país y tal. Es como que creo que es una buena historia. Sí, pues, y aparte deja el mensaje muchísimo, ¿no? Oye, y aparte, pues, ya vimos que sí tiene las rolas, entonces va de... Por mujeres como tú. Se van a enamorar. Hay hombres como yo. Sí, ya lo sé. Sí, pongas un tequila ahí al lado, ¿eh? Oigan, es momento también, hablando de la onda patria, arriba esa patria. No se pierdan, hoy a las cinco y media de la tarde, este especial que armamos para celebrar México va a salir por Extra TV Latinoamérica, por La Mejor TV, por MBC TV, canal 6.4 de Teleabierta, para que lo disfruten, y también por mbctv.com, ¿ok? Vamos a encontrar a todos. De todos. Lemon Grass, Chucho Rivas, Merenglas también. No, hay un buen chicleandro Ríos también por ahí. Ah, no, un fiesto, no, no. Estamos con OB7. Y justo arrancan gira para festejar los 30 años, Dios, de mi vida, de carrera. Sí, son muchísimos años. Como bien dice, se dice fácil, pero 30 años está lleno de experiencias, de momentos mágicos, de momentos difíciles que nos han hecho crecer. ¿Quién se le ocurre hacer esta celebración así, una gira? Pues yo creo que es algo que definitivamente la gente, como bien mencionas, que ha crecido con nosotros, se merece, ¿no? Se merece que les celebremos nosotros. Cuando en la oficina de Ari se le ocurre a él hacer una celebración grande y no hacerlo como una gira más, fue ahí donde surge la idea de volver a contactar a Ambalia, a Kalimba, para que regresaran al grupo y que ahora sí estuviéramos los siete juntos y que se volviera a formar esa magia. Supongo que hay cosas que se van poniendo más fáciles y cosas que se van poniendo más difíciles. ¿Cuáles serían algunas de estas? Más fáciles sí, porque nos conocemos de niños. Al final del día, aunque seamos siete personas diferentes, pues como que nos ponemos el chip OB7 y sabes qué es lo mejor para el grupo. O sea, las decisiones se toman siempre por mayoría. Y lo que es difícil ahorita, yo creo que lo más complicado que antes era fácil, eran las agendas. Y seguramente traen sorpresas en este show. Pues técnicamente todo. La verdad es que el show se remontó de cero. Hay algunas versiones nuevas. Estamos muy disciplinados con muchas áreas. Nos ha trabajado mucho los moods de cada canción, porque además el show va a pasar por varias etapas. Cada momento tiene una etapa, un visual diferente, un feeling diferente. Ari, cuéntanos dónde van a estar, cómo pueden conseguir todavía boletos. Vamos a Acapulco, después vamos a Guadalajara y en las redes sociales. Gracias. Lo vi esta mañana para darme un poquito una idea de cómo venía este mes. Y bueno, en las redes sociales del grupo y en las individuales, por supuesto, ahí vamos a estar siempre platicando qué es lo que sigue. Y vayan, vale mucho la pena. Es un gran concierto, como ya lo explicaron todos mis compañeros. Y esperamos a toda la gente de EXA TV que nos vea por allá. Seguro que estaremos por allá festejando, cantando, bailando. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Aunque no lo necesiten, les deseamos todo el éxito. Gracias. Siempre se necesita, nunca está de más. Gracias. Seguimos acá en Tonight. Un aplauso a la gente. Está celebrando la mexicanidad con nosotros. Es por eso que vamos a jugar la lotería. ¡Tonight, ten! ¡Bien! ¡Bienvenidos a la lotería, Tonaitera, su programa Tonaite va a llegar. Y me interrumpe, Gabo, me interrumpe. Perdón. Estoy explicando. A ver, que pongas el... Ahora entiendo, galletón, como se enoja con... Lo que tienen que hacer es que nosotros, Danique y yo, vamos a estar mencionando, por ejemplo, a la piñata, ya saben. Y ustedes tienen que poner el que está con un puñadito de fríjoles para que se vean la cámara. Ponen uno, no se va a ver. No se va a ver. Al final hay un castigo. Hay castigo. Y de verdad... Y el concurso está en Nicole, Regina, Sebastián y Lama. No es tan chido que tiene hoy. El que pierda se va a llevar una sorpresita. Yo nada más quiero aclarar que es la primera vez de Nicole, ¿eh? O sea, nunca ha jugado los juegos. Ah, ¿eres de Perú? No nos vamos a ir tan rápido para que también puedas asistir, ¿verdad? Ok. Entonces ya empezamos. En Perú no usan frijolitos, usan... Yo le voy a ayudar a Nicole si me hago un de media. Ceviche. Venga. Lo mojamos. A ver. Ahora sí. Comenzamos la lotería de variedad. Claro que sí. El mundo. La estrella. Ay, qué rápido. El pescado. La sandía. El que me haces, el caso. La mano. Con la que te pego en el casero. ¿Cuál? La bota. Mano. Bota. No tengo la mano. ¿Qué más? Manzana. Como me pongo en las fiestas con Jimmy Boy, el borracho. Sí. La garza. La que me agarra a las fiestas bien borracho, la araña. El perico. Oye, no es verdad. El cotorro o el perico. El cotorro o el perico. Ya. A ver, ya les dimos espacio. A ver, a ver. Ya dijeron el cochinito. Cuando me voy de vacaciones, me pongo el cochinito. El cotorro o el perico. Sí, ya. Estamos festejando. Escalera. Escalera. Estamos festejando la bandera. La dama. Se acaba de morir la corona. El camarón. Ah, caray. El camarón. El potrillo. Los que le entienden, le entienden. La botella. El diablito. Ay. El diablito, no sé qué tipo de diablito. Ajá. El negrito, el negrito. El negrito. El yo-yo. ¿El qué? El yo-yo. El yo-yo. ¿El qué me prestas? El yo-yo. El bailero. El trompo. El yo-yo. El trompo, el trompo. Venga, venga. Sí. El barril. Cuando ve a una chica guapa, el paraguas. La piñata. La piñata, no, no, no. La de Verónica Castro, la rusa. La rusa de Guadalupe. Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. El gallo. Viñata. Venga, venga. El que usaba cantinflos, el balero. No, ya lo dije. Balero, ahí hay. ¿El gorrito ya salió? No. El violín ya, yo-yo. No. El violoncello. Sí, qué bello el violoncello. El gorrito. Es el Jimmy Boy. El arpa. ¡Ah! 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 Fue un empate, ¿no? La verdad es que vi que Gabo ganó primero, pero pues porque tenemos invitados, tenemos al Sebastián. ¡No, fue, fue, fue! No, un empate del arpa. Fue un empate. Fue un empate. Fue un empate. Fue un empate. Sí, sí, sí. No, ya ganaste. Ganaste. Ellos perdieron. Perdí. Nosotros dos ganamos y ellos perdieron. Me faltó el arpa. Pasamos. Oh, my God. El castigazo. Pásenme. A ver, ¿qué? El arpa sí lo dijeron. El arpa ya había salido. Todos los años están todos. No voy a hacer la mala. El arpa fue el final y el yo-yo. El yo-yo ya había salido. Aunque no salga una. A ver, pero pueden escoger, ¿no? Para que no salgan, no se tienen que tirar. El gallo ya. ¿El gallo ya? Yo-yo también. ¡Distraída! O sea... La distraída. Oye, deberían hacer una lotería moral, no los escrúpulos. ¿Qué hacemos? Ellos lo tuvieron. Pero sí lo tenían. Pero no distraída. Una mini mordida. No pusieron atención. Una mini mordida. Y les voy a dar escoger. Ve para allá. Porque hay dos opciones. Chilo, cebolla. Cebolla, yo no como picante. Este para allá. Cebolla. No, creo que... Y Regina, yo creo que... Esto es un reto, ¿no? Esto es un reto. Abajo de la mesa hay un reto. Sí, siempre. ¿Es en serio? ¿Cuál es? Es en serio. Vamos con los chiles. No, güey, yo no puedo. Yo no puedo. Tú te acabas el chile y grabas una historia cuando esté saliendo así de... No, no, ya ves. Chiquita, pero no pedimos. Sí, pedí. No, pedí. Voy con la cebolla. Venga. ¡Venga! 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 Después, después, después. Oye, show. Un aplauso. ¡Guau! Oigan, ¿te gustó la lotería, Nicole, por primera vez? Sí, cuando te puedo. Es que está de moda. Está de moda. Después la hacemos con prendas otro día. Sí, oye, hablando de moda, este, llega... Se hizo el Liverpool Fashion Fest, estuvo genial en todas las tendencias. Obviamente estuvimos presente y hasta estuvo Carlita Díaz. ¡Carlita! ¡Ay, hermosa! ¡Genecio! Y también Vanessa Claudio. Así que vamos a ver cómo nos fue ahí en el Fashion Fest de Liverpool. Buenas noches, bienvenidos a Fashion Fest Otoño-Invierno 2022 de Liverpool. Mi forma de ser en un solo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar una pasarela llena de diversidad, pero también llena de gente que aplaude y enaltece su individualidad. ¿Por qué? Porque hemos generado una pasarela llena de looks, con mucha vibra, con mucha intensidad. Venimos de momentos de pandemia en que ya no surge salir y entonces nos abrazamos a dos grandes bloques importantes. A mucho colorido, ¿no? La gente joven y no es tan joven. Se está empezando a vestir con muchos colores pastel, enalteciendo los noventas, pero también hay otros tonos más ocres, más de la naturaleza, porque la naturaleza nos abriga. Quizá en sus pantallas alcanzan a ver algo del escenario que tenemos preparado para esta pasarela. Un árbol secreto maravilloso que nos aboca y nos hace alusión a este otoño que nos va a abrazar con una moda maravillosa. Tenemos preparado un desfile muy inclusivo, muy diverso y que nos va a divertir un montón. El lugar es espectacular. Estamos en el Museo de la Numismática, aquí en el centro de la Ciudad de México. Una locación espectacular. Aquí nos recibieron. Y vamos a tener también la participación de Benito Santos como diseñador de invitado especial. Tenemos a dos patrocinadores importantes que es ISNN Barbie. Tenemos a Katrina, lanzamiento nacional de Barbie, Katrina. En fin, estamos aquí rodeados de celebridades, de influencers. Hola, estamos en el Fashion Fest. Acaba de terminar y la verdad que me encantó porque una variedad para todo tipo de mujer, que eso me encanta. Me encantan los colores, las propuestas que hicieron, especialmente en la parte rostita porque yo tengo una alma muy rostita. Pero la verdad me encantó la propuesta para esta temporada que se acerca y espero mucho más de ver The Fashion Fest. Hola a todos, soy Carla Díaz y la verdad es que estoy gozando muchísimo este gran desfile otoño-invierno de Liverpool. Me encanta ser parte de la familia Liverpool y yo creo que todos tenemos una historia. Me gustó muchísimo la ropa que mostraron, zapatos, pero vestidos, pero trajes. Hay mucho que comprar en esta temporada, así que van a ver algunas imágenes de lo que se vivió el día de hoy. Aparte, Liverpool siempre tonó cosas increíbles. Yo crecí con Liverpool y ahora muy feliz de estar en este gran evento. Vayan a nuestras tiendas, consulten nuestra página de internet, pruébense todos los outfits y disfruten su modo de ser en un solo lugar. Bienvenidos nuevamente a Fashion Fest de Liverpool, otoño-invierno 2022. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! sentido que tú nunca has jugado el juego random? Aquí les va a tocar entrevistar, ¿ya sabes? O sea, ¿a quiénes vas a hacer sufrir? Oye, voy, quítate, quítate el rock. Y aparte quisieras hacer también datos curiosos. Random, con Pati Mesa y Mike Madrigal. Miércoles 3 de la tarde, por Exa TV. Y ahora sí, cantándonos aquí en Tonight, completamente en vivo, Nicole Ciñago. ¡Gracias! 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 El primer paso era darle like a la última foto de Arroba Tonight Oficial. El segundo paso, darle follow a Nick Michelle, a Gabo Ramos Oficial y a Tonight Oficial. A esos dos güeyes no les den. Denle on follow. Oye, hackear la cuenta de Jimmy es el tercer paso. Y el tercer paso, que es el de ahora, es comentar con tres influencers que quieren ir a ver a Bitcoin. Esto es súper sencillo, regalado esto. Me siento rarísimo con sombrero. Se lo hago así. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Participen también a Arroba XA TV Oficial. Nos tenemos que ir. ¡No! Pero... Oye, tienes que volver, ¿eh? Sí. Con tu casa. Y felicidades, qué buena busca. Muchísimas gracias. Aquí a la hora. Bueno, no se pierdan a las cinco y media de la tarde. ¡Arriba Zapata! Tenemos video ganador, Gabito. Venga. ¿Nos vamos? Vámonos con video ganador. Sí. Hasta la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!